En los corridos nuevos, representando a Bonatos Se camina aliento pero con toda la fuerza del mundo, mi copa Con pala Aquí andamos, al servicio de la empresa de las cuatro Soy un hombre que se forja en los balazos Que la muerte no me asusta pues para morir así Yo los reto, a esos que dicen querer entrarle al pleito Si después de ver caer a un compañero Siguen pensando que el dinero ganado ha sido fácil Mis muchachos, 24-7 embrazado su cuerno Su armadura de blindaje sobre el pecho Y el instinto de combate siempre al tiro pa' lo que pueda salir Mis anjudas, oraciones y mi fe me lo encomiendo Para mi familia no falta el sustento Aunque a veces no los miro es difícil Pero esta vida elegí Y esta plática salió Rodeado de mis muchachos y una fogata en el cerro Del retiro vengo yo Si yo soy el doble R y aquí sigo en el refuego Para el tres y pa' don Mencho Hay respeto, amistad, también lealtad Y pa' la guerra y intelecto Y así suenan los chavalos de la perla Compa León Y el que no se renova perece viejo Aquí andamos Porque estamos en esto porque podemos Y no porque nadie nos dio lugar Así es esto El negocio que llevamos es violento Dejamos a las familias mucho tiempo Si investigan es la vida del guerrero Y aquí me la llevo a mí Les aclaro Que pa' mi lo primordial son mis muchachos La muerte con ellos siempre la encaramos Somos hermanos en armas Hasta que Dios dicte el fin En concreto Cuando el hambre es mucha No existen pretextos A pesar de todo lo que ahora tenemos Somos gente con la gente Respetamos a quien no se mete aquí Y a los que están en prisión No piensen que los olvida Que hay apoyo, hay que respeto Y quien ya se adelantó Siempre miembros del equipo Aquí siguen sus recuerdos Somos hermanos guerreros Somos gente siempre lista pa' pelear Y la lealtad Se ha vuelto nuestro precepto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!